Vamos a continuar con la historieta, que ya he hecho bastante. Igual de camino cogemos al Octillery, tratamos de vencer al Octillery y le capturamos porque ya tengo a Drapion. De aquí creo que solo me falta el Octillery. ¿Tengo que subir por ahí? Bah, no fui capaz. Vamos a capturar otro matchup o qué pasa? ¿Otro matchup? ¿Es posible? Sí, sí es posible. Burmiburmito, vamos a hacerte esto. Y listo. Vale, perfecto. Está por aquí, ¿no? ¿El Octillery? ¿No estaba aquí? Aquí está. Vale, vamos a abrirle con este. A ver, solo quiero Octillery, ¿eh? Solo quiero Octillery. Que no me la lie ninguno más. No, tío, el maldito este me la va a liar. Pues nada, vamos a matarle así. Al menos le mato, tío. Al menos le mato, tío. Buah, qué liada. ¿Qué me ha hecho? No sé qué me ha hecho. Cuchillada le he hecho, sin querer. Ay, 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 ay. Vamos a hacerle pulso umbrío. Y vamos a hiperrayo. Evitamos el ataque, ¿eh? Es que tengo miedo de matarle. Vamos a intentar capturarle ya. Y lo siguiente será sacar a Luxray. Yo creo, ¿eh? Sería lo suyo. Nah. Qué liada, tío. Hiperrayo. ¿Me lo mata? No me lo mata. A ver. Golpe aéreo. Nah. Le maté. Cago en la marsalada. Vamos con... Con Infernape. Nada, me falta por... Por coger ese... Octillery. No, no me lo creo. Eh. ¡Eh! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. Eh, hemos conseguido unas cuantas, ¿eh? La subidita está por aquí. Así que... Continuamos con la historieta. Continuamos con la historieta. Eh... Vamos a salir... Necesito vallas de estas. Por aquí hay paras, parasec... Nada interesante. Tanler... Me sale... Eh. Pero... ¿En serio no me ha atacado ninguno? Si se movía esa piedra, ¿no? Vale. Un bullpix. Pero es normal, ¿eh? No es bullpix a Lola. Solo quiero resultar útil... A ver qué me dice este. Oh, tú eres el chico de las tal... Pues te vas a reír. Resulta que... Unos iPod no han robado la mercancía que llevaba. Y luego se han puesto a jugar al corre que te pillo burlándose de mí. Vamos a... Que no les atrapo de mi vida. Vale. Pero tú seguramente manejas muy bien a los Pokémon. ¿Podrías asegurar... Recuperar mi mercancía? A ver, punto primero. Vamos a capturar. A Bullpix. Por detrás. Trish Trash. Vale. Bullpix atrapado. ¿Te imaginas que en una de estas misiones... Uno de ellos es Saini? Sería brutal. Creo que lo que tengo que hacer es... Ser contra ellos. Eso es lo que tengo que hacer. Maquinación. Eh... Es que me da igual. A ver... Les mato. Les mato. Les debería... Matar de dos. Bueno, no. Pues le mato de una. Con este. Así que perfecto. Doble golpe. Pues sale. Misióncita hecha, ¿no? No. No he intentado capturarlos. Igual debería haber capturado. Vaya. Ha logrado atraparlos ahí. Pum. Que bien. Toda la mercancía está intacta. Eh... Amigo. Veamos. Que podría devolverte el favor. Pum. Uy. Aquí viene esa docilidad tan repentina. Acaso. Pum. Te perdono. Deja que mire esos ojitos tiernos. Pero no vuelvas a hacer ni en broma. Serán. Si antes lo digo. Pum. 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 Vale. Eh. O la aleja. Nunca dejes la baja guardia. Ernesto es Pokémon. Vale. Pues perfecto. Oye. Vamos a tomar ya... Esto. ¿Dónde está? Aquí. Al... Shamorond. Y vamos a curarlo ya. Perfecto. Y me voy a tomar uno de estos. A borrocabelo. A borrocabelo. Por detrás. Tristras. Por detrás. Tristras. Por aquí hay más cositas. Vamos a ver. Es que yo hay Pokémon. Podrían salir Shinnies. Y ni sabrían. Este no sé cómo es en Shinnies. Ni cómo es en normal. Así que... Me daría un poquito igual. ¿Qué haces? Loco. Ni te he tocado. No. Veo aquí Glameo. Pero no veo la evolución. Así que... Veo aquí Glameo. Pero no veo la evolución. Así que... ¿Eso era un dominante? Aquí está. Dominante Venga, vamos a por el dominante A ver si Salimos vivos Urugli Nivel 45 Me debería... Uf, qué perro Uf, qué perro Venga Fuerte Le sacamos 8 nivelcitos Bien Estilo rápido Carantoña me lo mata Y vamos a ver Nivel 45 Le hago este Una rapidez con este Yo creo Vamos a intentar capturarlo No lo mates Tío Joder Qué mala suerte Qué mala suerte Tío No le quería dar otra vez Pero bueno, mira Me lo quito Vale Esto que te llevas Amiguito ¿Eh? Russell Muchas gracias, amigo ¿Te has suscrito? ¿Por qué me salta ahora esto? A ver Vamos a ver Que la están peinando ¿Por qué me salta esa alerta, tío? Ah, vale Que salga YouTube Jeje Qué gracia Esto es de YouTube A ver Vamos a Darle con este Que será un Graveler Vale La incidencia también Justo ahora Ahí está Perfecto Vale Vale Por si acaso Quiere combatir Uh Graulith Isui Graulith De Isui Amiguetes Ahí estamos Vale Tranquilos No pasa nada Creo que No nos han presentado Me llamo Nina Pertenezco al clan Perla Y tú eres Oh Por fin me topo Con el famoso recluta Al equipo Galacia Que tanto he oído Hablar No me imaginaba Así de fuerte Achón Que logro Aplacar La ira de Cleavor Y Lilligant Tienes una cara Resueña Para ser tan fuerte Bueno dime Que te trae Acosta Cobalto Si has Venido a buscar Otro Pokémon Furious Lamento mucho Tener que desilusionarte Por desgracia El señor De estos Lares Falleció Intentando rescatar A su cachorro El cual cayó Al mar Y estaba siendo Arrastrado Por el oleaje ¿Cuál de estos Dos growlies Crees que es El cachorro Que se salvó? El Grandullón Todo el mundo Asume Que es este Pero nada más Lejos de la realidad El growlies De tan docil Y miedoso Aquí donde lo ves Es el sucesor A nuestro difunto señor Sé que este Pequeñin Tiene lo que Hace falta Para convertirse En un señor Hecho y derecho Pero aún no ha superado La muerte de su padre De la que Fue testigo Con sus propios ojos Podría obligarlo A entrenar Hasta convertirlo En nuestro nuevo señor Pero me niego En rotundo Me da igual Lo que diga la gente Por más que Le pese al clan Perla No pienso presionarlo Para que se convierta En Ahora Que conoces La razón De que la costa Cobalto Carezca de señor Dime ¿Hay algo más Que te haya traído A estas tierras? Ir a A la isla ¿Has venido a investigar La isla Escupefuego? Imagino Que será Por los rumores Que hablan De que Unas siluetas De origen Misterioso No es así Por desgracia Si quieres Llegar hasta allí Debes cruzar Los mares A lomos De Vasculegion Te recomiendo Que pidas consejo A Don Erio Uno de los guardianes Del clan diamante Hay algo En la isla Que huele a chamusquina Y no me refiero Al humo Precisamente Por si Esta Esas siluetas Sin identificar Fueran un poco Fueran poco También han estado Cayendo unos rayos En la mar de extraños Desde la risura Del cielo Y dicen que los rayos Simbolizan La ira del cielo Y si el gran sino Está molesto Con nosotros No logro quitarme La idea De la cabeza La rencilla Entre el clan Perla Y clan diamante Nació De las diferencias Que existen Entre nuestra deidad Y la suya Ambos Bandos afirman Venerar al gran sino Más solo uno De ellos Puede ser el verdadero Lo cual quiere decir Que A ojos Del gran sino Uno de los dos clanes Está formado Por un atajo De herejes Que adoran A un dios falso Por cierto Se me había olvidado Explicarte Donerio vive En lo alto Del cerro Aipom Que se llegue Al otro lado Del extremo De la playa Jinko Si deseas cruzar El mar Voy a hablar Vale Con el Lo que estaba cerrado Para no adelantar Acontecimientos Te lo cierran ¿Por qué me da a mí Que si me tiro Por aquí Va a ser muy malo Sería muy malo Me parece a mí A ver Si me tiro por ahí Y no hay nada Uh ¿Y esto? Cueva costera Si me caigo A la cueva costera Cueva retorno Irle escupefuego Con otra cueva No, no vamos a ir A ver Me gustaría No te lo voy a negar Pero yo creo que Hay que ir Con lo del agua Algún Pokémoncito Que no Por aquí Creo que es Vale ¿Algún Pokémoncito? Esos son unas habas Tangela Pasamos del Trapion Que ya lo tenemos Del Scorupi Del Diesel Del Wallrain Que ya lo tenemos Ahí pon Vale Miru Dichosos los ojos No esperaba verte por aquí Tú a mí tampoco Bueno No me No es de extrañar He venido hasta aquí En busca de las tablas Aunque sinceramente Espero que hayas tenido Mejor suerte Que yo con la búsqueda ¿Qué tabla se refiere? Qué joven tan humilde Ahora se ha visto Si me permites la opinión Hallar cuatro tablas Me parece una proeza Más que lo hable ¿Qué dices? Que las conseguiste Al calmar a los Pokémon Señoriales Y ganarte el respeto De los Pokémon Que sirven como monturas Al oír eso No puedo evitar pensar En el famoso héroe De las leyendas Aquel Que según dicen Hizo frente Al mismísimo Gran Sino Siempre me ha parecido Una historia repleta De incógnitas Por lo que Porque Iba el Gran Sino A conferir poderes A los diez Pokémon Que acompañan al héroe ¿Por qué crees Que estos Junta al héroe Decidieron Rebelarse Contra su Dios? Espero que Reunir todas las tablas Nos ayude A desentrañar Los misterios En torno A la leyenda Aún hemos Fuerzas Para hallar El resto Aunque debo Pedirte Que actúes Con prudencia Pues no creo Que pudieras Soportar Perder Uno de mis mejores Los clientes Pero si no te he comprado Nada No te he comprado Nada Uff Ya que estamos aquí Igual hay que ir a A probar Al Ambipon ¿Una visita? ¿Has venido a verme a mí? Dame un segundo Solo conseguida ¿Te imaginas que te salen Bolas? Sería gracioso ¿Eh? ¿Este? Soy Helio Helio Del Clan Diamante Si tienes una flauta Celestial Perteneces al equipo Galaxia Debes de ser Milu ¿Que que he hecho Para que hayan Mandado a mi casa? ¿Son malas noticias? No Me habría gustado Que alguien me hubiese Avisado con alteración Las visitas sorpresas Me provocan ansiedad Pues eso ¿Has venido ¿A qué has venido exactamente? Necesito a Basculeion ¿Por qué quitan Todo el sonido, tío? ¿Quieres ir a la isla Escupefuego? En ese caso Te recomiendo Que des su comida Favorita A Basculeion Si quieres cruzar El mar Vas a necesitar Su visto bueno Eso sí Hay un ligero problema Digamos Que la comida Que tanto le gusta Es bastante difícil De conseguir Por no decir Imposible ¿A qué te refieres? Verás Es muy simple Tengo los ingredientes Necesarios Bueno Todos menos uno Para darle el toque final Me hace falta capturar A un Pokémon Al que no me atrevo Ni ir a buscar Uno que Solo aparece de noche ¿Qué Pokémon? A ver Un Dusclops Pues ya lo tengo Pulsumbrío Venga Pan comido La arboleda tétrica Se oculta el sol ¿Cuál es la arboleda tétrica? Aquella Va Si ya lo tengo Ya tengo a Dusclops Venga Déjate de chachara Tío Va Venga Eh Porque No te preocupes Ni que fuese Para tanto Ni que fuese Para tanto Has traído ¿Has traído uno? Hace falta Que me lo enseñen Creo ¿Qué remedio? Venga Dámelo ya Normalmente Le pediría a Nina Que echara una mano Con el fuego Bueno Sus Brawlis Para ser exactos Si quieres Si quieres ganarte el respeto De mi señor Esta vez Has de Ayudarme tú Cuando te dé la señal Pídele al Pokémon Cuyo nombre no quiero pronunciar Que utilice pulso umbrío No puedo parar de temblar Ahora Venga pulso umbrío Para cocinar hay que utilizar un ataque Pokémon La comida favorita está lista Huele que alimenta Tego Baskulegion Aperitivo favorito de la montura Que se elaboró mediante método A partir de ingredientes Obtenidos de forma un tanto peculiar Qué aroma Qué aspecto Es una obra de arte Encantado Rumbo a la playa del 5 A ver qué le parece Vale Vamos a hacer esto Creo que vamos a hacer esto Y nos vamos a ir a A otro capítulo Venga ya tío A Milu Te aguardaba Donario Ah Nina Se supone que no deben Vernos juntos Podemos confiar en Milu No se preocupe Además Mis growlits y yo Teníamos muchas ganas De ver Al gran Baskulegion Ya veo En ese caso Déjeme que lo invoque Mira Este vuelve a la misma Cantinera Ah bueno Es que la otra tocó Pero no invocó a nadie Vale Que estás esperando Dale cebo A ver Bien Oh gran Baskulegion Un peso Acabado de quitarme Un peso de encima Qué angustia Estaba de los nervios Pensando Y si decide no venir Qué voy a hacer Adelante Milu Toca la flauta Baskulegion Baskulegion S A ver Baskulegion escupe fuego venga, Growlithe y más sincera enhorabuena necesito un basculín, ¿no? y necesito un Growlithe de estos Nina vamos Nina recuerda lo que te conté acerca de este Growlithe y el anterior señor de esta gran zona pues yo también estuve a punto de perder la vida aquel día no sé qué habría sido de mí de no ser por Donnerio y el gran bascula desde entonces lo tengo en muy alta estima mi cariño por él es tanto que por desgracia me he convertido en el centro de todos los rumores lo último que quiero es causarle problemas de modo que procuro que nunca nos vean juntos en público lo que hice no fue para tanto cualquiera habría hecho lo mismo en mi lugar no, hizo mucho más que salvarme su coraje me dio valor para proteger a Growlithe y negarme a convertirle en el señor en contra de su voluntad mejor lo dejamos para más tarde venga que mi belleza y rostro delicado no enreden porque soy duro de pelar y me da la jarana anda soy el hermano mayor jara otra vez estas tío zarza y ortiga venga somos las infames del trío de las tres malezas Raul Luiz se viene con nosotros no permitiré que os llevéis a mi compañero venga venga dale su merecito a Gengar no tengo yo a mi Gengar tío lo dejé escapar gracias por el Growlithe los pesados del clan diamante y clan perla no nos dejáis vivir en paz si queremos seguir viviendo a nuestras anchas a esta inmensa región no nos queda otra que conseguir Pokémon fuertes no te preocupes Growlithe en lo que vamos a entrenar a fondo les meteremos caña hasta que se convierte en un señor hecho y derecho devuelta la guarida chicas venga me cago en toda su madre no devuelves mi Growlithe y ahora que vamos a hacer Milu puedo puedo cundir el pánico o tienes algún plan es que verás resulta que mi compañero y yo nunca hemos combatido juntos ni siquiera una vez tenemos que hacer algo ayúdame a recuperar a Growlithe por favor se trata de un Pokémon muy importante para mi un guardia una guarida caliente inhóspita solo se me ocurre un lugar en toda la costa Cobalto ¿crees que habrán huido a la Isla Escupefuego? pues sí con ayuda de Baskuleion podrás cruzar el mar sin problema te agradecería mucho que ayudase esa nina dicho y hecho muchas gracias un millón de gracias descuida nosotros también pondremos rumbo a la Isla Escupefuego y hablar nina es mejor que Growlithe y ustedes esperen aquí a salvo tampoco es que a mí me apetezca mucho ir a una repleta de maleantes donde además caen rayos la verdad basta de excusas vamos Milu es nuestro deber por cierto Baskuleion no solo es capaz de nadar también se le da de maravilla los saltos sobre el agua es capaz de saltar incluso estando en el aire sorprendido pues aún hay más cuando estés subido a su gnomo puedes lanzar objetos como si nada porque el que nada es él es decir podrás usar por qué vol vale capturar las que veas estupendo 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 a quien pretengo engañar metíme lana hasta las piernas necesito mentalizarme adelante nos vemos allí vale pulsa el botón tal o va para llamar a Baskuleion vale vale pues lo dejamos por aquí a Baskuleion